Hola amigos, bienvenidos a Democracia 2018, un espacio político electoral para que como ciudadanos nos enteremos de todos los temas relacionados con nuestra participación en la vida pública de nuestro país, cómo se hace una elección, cuáles son las responsabilidades de las autoridades electorales, qué significa la equidad de género en la participación política, son diversos temas que vamos a abordar en este espacio. Es para ti, para que te ciudadanices y para que participes en la vida democrática. Bienvenidos. Bien amigos, continuamos aquí en Democracia 2018, el espacio político electoral, donde ustedes pueden conocer todos sus derechos para participar en este proceso. Tenemos hoy un gran invitado, es Johnny Archer, quien es egresado en Doctorado en Derecho de la Universidad de Jalapa y además ha participado como candidato independiente en diferentes procesos electorales en el Estado de Veracruz y que, bueno, precisamente es un tema que vamos a tratar hoy. Bienvenido. Gracias doctor Váez, como siempre, un placer estar con ustedes. El placer es para nosotros y va a ser un gran gusto para nuestro público poder conocer acerca de esta figura que, si bien tiene muchos antecedentes en el Estado mexicano, resulta novedosa en los últimos procesos electorales, a partir de reformas se ha incorporado a nuestro juego político. Entonces vamos a empezar con un sondeo para ver qué tanto conoce la gente o qué piensa lo que es un candidato independiente. ¡Vamos al sondeo! Bueno, la constitución política con los candidatos independientes les pide que acepten un término, condiciones y todo eso, pero basándose principalmente en las firmas que se solicitan. Los candidatos independientes son un esfuerzo de democracia que es algo muy interesante que está sucediendo en este país. Creo que es una aportación hacia eso, hacia la democracia. Creo que en pro de la democracia la inclusión de la figura de los candidatos independientes ha sido benéfica. En un México donde ya no se cree mucho en la figura de los partidos o los candidatos que están representando un partido en particular, entonces precisamente la figura de ellos como que viene a reforzar en el sentir del mexicano que todavía en México se pueda aspirar a que exista democracia. Los candidatos independientes son definitivamente parte de la apertura democrática, donde todo ciudadano tiene el derecho a aspirar para llegar a donde él quiere. Bueno, creo que también son una oportunidad o una opción para aquellos que no saben por quién votar, que también tienen como otra visión, otra visión de las cosas, de los partidos, de cómo se vive la democracia en México. Y bueno, creo que es una buena opción para aquellos quienes les gusta indagar un poquito más. El candidato independiente para mí es la persona que se puede postular, pero no muy directamente porque es existente y lo conoce el pueblo, lo conoce donde está, es como el cívico, pero no puede tener pues no puede tener o acceder vinculación con otros partidos políticos. Es muy aparte, por eso independiente. Y además es un derecho como ciudadano de poder postular como independiente. Bien, pues hay bastante idea en la ciudadanía de lo que es un candidato independiente. Como decíamos, es una figura relativamente novedosa, pero que ha llamado mucho la atención. Entonces, de manera sintética, ¿qué podríamos decir que es un candidato independiente? Bueno, candidato independiente entendemos que es aquel ciudadano que goza de sus derechos para poder participar dentro de una elección, cubriendo los requisitos que establece la ley, pero sin una vinculación directa con un partido político. Esa es la característica que lo hace como candidato independiente, que no hay una vinculación directa con un partido político, y aparte que representa los intereses de la ciudadanía. O sea, no lo postula un partido político para que esté en la boleta electoral, ¿no? Normalmente viene ahí el partido que está postulando el candidato, seguido del nombre, y en este caso son ciudadanos que se postulan sin tener ese respaldo o ese apoyo directo de un partido político. Pero, ¿qué tanto en el sistema o en la realidad está funcionando así? Vemos que hay candidatos independientes y muchos de nosotros quizás nos imaginamos, como veíamos ahí en el sondeo, un ciudadano, una persona que tiene como cierto arraigo con la comunidad, que ha hecho algún activismo y tal, pero que nunca ha estado ligado a los partidos, ¿no? Y que es ajeno a ellos no solamente para la boleta, sino en su trayectoria. En la práctica se han dado muchos candidatos independientes que son expartidistas, ¿no? Incluso algunos de ellos son los que han tenido éxito en procesos electorales. ¿Esto contamina la figura o está dentro de los límites de lo que podemos definir como candidato independiente? Yo creo que eso lo está fortaleciendo. Debemos de recordar que, por historia, México ha tenido un partido hegemónico que durante más de 80 años estuvo en el poder y a quienes les gusta la participación política seguramente tuvieron algún antecedente en algún partido político, ¿no? Claro. Cuando se abre la ventana constitucional de participación de los ciudadanos para que participen los candidatos independientes, es donde, de nueva cuenta, se toma en consideración a la ciudadanía para poder ejercer ese derecho de votar y ser votado. Recordemos que hasta 1911 y 1946, que es cuando hay un reconocimiento real de los partidos políticos como ente único para poder postular a candidatos, anteriormente hablábamos de ciudadanos o de caudillos que eran quienes ejercían ese derecho de votar y ser votado. A partir de la reforma del 2014, es cuando en la Constitución ya, de nueva cuenta, se le otorga esa facultad a los ciudadanos de poder participar. Yo creo que las candidaturas independientes son hoy una realidad que debemos de seguir fortaleciendo día con día en contra de esa hegemonía de los partidos políticos que hoy conocemos como partidocracia, ¿no? Ese poder hegemónico que tiene el Estado a través de los partidos políticos y quienes son los que establecen las reglas del juego, que por supuesto son totalmente inequitativas en contra de lo que son los candidatos independientes. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Es una figura que hay que fortalecer y que sin duda alguna aporta a este juego de la democracia mexicana. Y que además, he tocado un punto muy importante, hay una serie de antecedentes históricos y un análisis desde el punto de vista jurídico, ¿no? O sea, un derecho a votar y ser votado. Que anteriormente no se reconocía así de manera directa en nuestro sistema, ¿no? Parecía que para poder ser votado tendrías que estar afiliado a un partido político o ver la manera de que ese partido político ya sea con un sistema democrático no interno te eligiera como su candidato, ¿no? Hay un antecedente muy importante en una elección presidencial, ¿no? Para el avance de esta figura. Y en esta elección presidencial que ya estamos iniciando, ¿cuál es el aporte? Digamos que es la primera ocasión en que estamos ya participando con estas reglas del juego, candidatos independientes para la presidencia de la República. ¿Es correcto? Sí, sí. Entonces, ¿cuál es el aporte que esperamos o que tienen estos candidatos independientes en esta elección presidencial? Bueno, pues es una participación real y directa de la ciudadanía que hoy les quiero comentar. Desafortunadamente, la información que se nos ha vertido a través de los diferentes medios pareciera que están queriendo satanizar la figura de una candidatura independiente. Yo les diría que es todo lo contrario. El derecho de votar y ser votado le corresponde a los ciudadanos, no a los partidos políticos. Entonces, lo que han hecho a modo y, por supuesto, a conveniencia los partidos políticos es tratar de denostar la figura de candidato independiente. ¿Por qué? Pues porque ellos quieren seguir manteniendo ese poder y, por supuesto, todos los privilegios y canogías que deja el ser candidato de un partido político y, por supuesto, en ocasiones hasta ser el líder de un partido político. La representación que tienen hoy los candidatos independientes es la representación de todos los ciudadanos mexicanos que hoy, ante una situación de hartazgo de los partidos políticos, de hartazgo de las políticas que se han vivido en México, pero aparte del hartazgo que existe del gobierno, están viendo una posibilidad real de participación a través de los candidatos independientes. Obvio e insisto, al gobierno no le convienen las candidaturas independientes o también llamadas candidaturas ciudadanas. Pero si no le conviene al gobierno, por supuesto que tampoco le convienen a los partidos políticos. Y hemos visto y vamos a seguir viendo una guerra impresionante y encarnizada en contra de los candidatos independientes porque ellos van en contra de lo que es el sistema político electoral mexicano. Ok. Bueno, qué interesante empezar a tocar este tema, ¿no? Ya se están haciendo pues mitos estos temas de noticias que salen acerca de los candidatos independientes. Como mencionas, en algunos casos pudiera ver hay una intención de denostar o de desacreditar la figura. A ver, uno de estos temas es el, por ejemplo, entre los requisitos hay que juntar varios centenares de miles de firmas y además con una distribución nacional muy importante, ¿no? ¿Hay trampas en el proceso para poder llenar estas firmas o o hay honestidad de los candidatos independientes para poderse postular? Bueno, hay un principio de derecho que dice indubio pro reo, ¿no? En caso de duda todo a favor del reo, ¿no? Sí. Yo eso lo aplicaría para los ciudadanos, no lo aplicaría para las instituciones. Sí, claro. Queriendo dar a entender con esto de que si hoy están tratando de decir tramposo a un ciudadano, quien lo está diciendo es el gobierno, quien ha fungido como autoridad y por supuesto que es el árbitro y que no va a decir yo soy el tramposo. Lo que sí les puedo decir es que en lo que estamos viendo en este proceso que ya arrancó y que por supuesto la participación de los candidatos independientes es una piedra en el zapato, recordemos que inician 86 ciudadanos mexicanos que hacen su solicitud de registro como aspirantes a candidatos independientes. De esos 86 solamente le otorgan el registro a 46 que más bien es una solicitud de registro y de esos, bueno, pues la historia que hoy se está escribiendo es que solamente dos van a ir por por este que van a aparecer en la boleta electoral. Recordemos que los requisitos son realmente exagerados. en un comparativo los candidatos independientes tienen que o tenían que recibir el apoyo ciudadano de 866 mil 788 firmas que representan el 1% de la lista del padrón nominal. Eso solamente para poder ser aspirante cuando que para poder formar un partido político a nivel nacional solamente se requiere el 0.25% de la lista nominal para crear un partido político. O sea, si multiplicas el 0.25% por 4% estamos hablando del 1%. Son 4 veces más el número de requisitos solamente con todas las firmas. Independientemente del aspecto económico y de la creación y formación de una asociación civil que es parte de los requisitos e independientemente de todas las trabas jurídicas que vienen. Sí, o sea, prácticamente al menos hablando de ese requisito yo creo que más adelante vamos a regresar a ese tema habría más facilidad de crear un partido político si quiero participar que de salir en una boleta electoral como candidato independiente ¿no? 4 veces más difíciles. Para ser solamente candidato te piden más que para crear un partido político y si creas un partido político por supuesto gozas de más prerrogativas que las que goza un candidato independiente y ojalá podamos tocar ese tema. Sí, 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 vamos porque por ejemplo el aporte por partido es individual de acuerdo al número de partidos que participan y su representación y de los candidatos es como uno solo y se lo reparten entre los que figuran en la boleta y hay varias reglas así. Vamos a continuar platicando con nuestro invitado Johnny Archer después de este corte sobre candidaturas independientes. ¡No se vayan! Soy Ángel Araplatas te espero en punto de las 13 horas acompáñame para estar bien informado por El Vivo Veracruz y de las 13 horas y de las 14 horas todos los días se van a seguir y de las 14 horas hasta la próxima Gracias por ver el video. Muy bien amigos, continuamos aquí en Democracia 2018, el espacio político-electoral, para que conozcan todos sus derechos y sean ciudadanos activos en este proceso democrático que estamos viviendo en México para la designación de presidente y también gobernaturas en varios estados. Seguimos aquí con Johnny Archer, quien ha participado, tiene toda la experiencia en procesos de candidatura independiente y ese es precisamente el tema que estamos abordando. Bueno, regresamos un poquito a la necesidad y al tema de los candidatos independientes. ¿Cómo surge en el sistema jurídico mexicano? A lo mejor quienes están votando por primera vez va a ser muy natural para ellos ver dos o tres candidatos independientes, pero para quienes no estarán un poco más conscientes que hay todo un proceso detrás. ¿Puedes comentar sobre esto? Claro. En el año de 1946 es cuando se instituye ya el hecho de que los partidos políticos puedan designar a ciudadanos como candidatos a algún cargo de elección popular. Sin embargo, se empieza a generar una hegemonía única y exclusiva de los partidos políticos en donde sobrepasan ya esas facultades y empiezan a generar un descontento y un hartazgo en la sociedad cuando vemos que como sociedad realmente no representa nuestros intereses, donde se crean diversos partidos políticos con mucho poder y algunos otros partidos políticos que solamente son satélites de los mismos. Se genera esa desconfianza de la ciudadanía y por supuesto esa exigencia de pedirle a los partidos políticos que realmente representen los intereses propios de la sociedad. Esto no se da. Inicia para nosotros los mexicanos esta larga historia con el tema de Jorge Castañeda Gutmann, en donde él presenta su inconformidad en las cortes internacionales pidiendo que se le reconozca ese derecho de votar y ser votado. Y pareciera que ese es el parteaguas que en México nos da para la apertura e iniciación de lo que son las candidaturas independientes. Pero realmente esto surge de la necesidad de la sociedad, en donde estamos tratando de encontrar nuevas respuestas, nuevos mecanismos y por supuesto nuevas soluciones por parte del gobierno y de los partidos políticos. Sí, efectivamente. Yo creo que es una de las instituciones, perdón, y lo veíamos ahí brevemente en el sondeo, que tienen más descrédito social los partidos políticos, algunos entes de gobierno y otros, que sí, muchos temas han fallado a la ciudadanía, ¿no? Y entonces tener el monopolio de ser quienes nos dicen por quién podemos votar era un tema que estaba no solamente en contra del derecho de quien quiere ser votado, sino también de quien quiere votar. Claro. Pero independientemente de esa situación, que yo creo que fue un 45% de presión social, se aumenta a través de la presión internacional, que yo creo que en el caso mexicano se dio esa apertura y ese cambio en la Constitución, no por la presión social, porque el gobierno y los partidos políticos saben manejar muy bien esa situación, pero sí contó muchísimo la participación y la presión internacional. A través de la presión internacional es cuando se da esa transformación dentro de la Constitución, hacen la reforma y entonces sí incorporan la figura de candidato independiente para que pueda participar cualquier ciudadano, así como usted o como yo, con la intención de que haya una nueva forma o una forma diferente de poder participar. Sin embargo, los legisladores hicieron, por supuesto, la ley a su modo, pusieron todos los candados posibles para, bueno, por un lado cumplir con esa exigencia internacional y de la sociedad de contar con candidaturas independientes, pero por supuesto de acotarlas de tal forma de que la participación real de la sociedad sea totalmente mínima. A ver, sí, entonces aquí hay una trampita, ¿no? Porque dicen cualquiera puede participar, ¿no? Como candidato independiente, ya con la figura se abre el monopolio de los partidos y entonces ya cualquiera puede participar como candidato independiente. ¿De verdad cualquiera puede participar con todos estos lineamientos que ya estuvimos comentando algunos de ellos? ¿Tan solo para tener el equipo para apuntar firmas, para que hagan viajes para conseguir la dispersión, realmente es una figura que es accesible al ciudadano? Claro que no. O sea, un ciudadano común y corriente no puede llegar y tener la intención de ser aspirante. Lo puede pensar, lo puede idealizar, pero ejecutarlo es muy difícil. Muy difícil por la serie de requisitos que te piden. Pero aparte por la inequidad existente en todas y cada uno de los temas. Ya contamos y platicamos ahorita el tema del número de apoyos o firmas ciudadanas que va a tener un candidato independiente solamente para su registro. Pero les voy a poner un ejemplo. En octubre del 2017, por ser un año electoral del 2018 donde viene la elección de un presidente, el Instituto Nacional Electoral, por acuerdo, aprobó el 50% más de los recursos para los partidos políticos porque se trata de una elección presidencial. De por sí, les dan un mundo de dinero a los partidos políticos. En el caso de una elección presidencial, les dan un 50% más. Fueron 6.788 y pesos más de millones que se autorizaron para los partidos políticos. Al partido político que más recursos les otorgó fue al Partido Revolucionario Institucional. Más o menos, para tener un comparativo, son 1.642 pesos los que recibe el Partido Político Revolucionario Institucional contra 42 pesos que reciben las candidaturas independientes. O sea, 1.600 contra 42 pesos. Creo que hay una diferencia grande. Bueno, pues de estos 42 pesos que reciben las candidaturas independientes en su conjunto, a su vez se tienen que dividir entre el número de candidatos que el Instituto Nacional Electoral haya aprobado como candidatos independientes. O sea, que de esos 42 pesos, de todas formas, tenemos que dividirlos. Y tenemos que dividirlos entre el número de candidatos para presidente, el número de candidatos para senadores, el número de candidatos para diputados federales, y bueno, pues de ahí para abajo, ¿no? Entonces, económicamente, por supuesto, hay una inequidad impresionante. Numéricamente, en cuanto a los respaldos, hay otra inequidad. Digo, no hay palabras para definirla, ¿no? Pero vamos a poner otro ejemplo. El Instituto Nacional Electoral, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que todos los partidos políticos y los candidatos independientes tendrán una prerrogativa que se llama de radio y televisión. Nada más que los partidos políticos sí van a tener el derecho de que de manera diaria puedan transmitir toda la información que ellos quieran por un periodo de 30 minutos. Mientras que los candidatos independientes solamente van a tener 30, pero segundos. Entonces, yo creo que también ahí hay una gran diferencia, ¿no? Sí. Es ahí donde vemos todos los candados que tiene la ley, en donde, insisto, esta partidocracia que se generó en México ha traído como consecuencia que la participación ciudadana, la verdadera participación ciudadana, se vea totalmente limitada. En donde tú como ciudadano, yo como ciudadano y todos los que nos están viendo como ciudadanos, quisiéramos participar, pues lo primero que hay que hacer es que debes de traer una buena cantidad de recursos para poderlo hacer. Pero, si tú traes una buena cantidad de recursos y traes un grupo que te quiera apoyar, cuidado porque entra entonces el tema de la fiscalización de los recursos para los candidatos independientes, que por supuesto es mucho mayor que lo que le piden a los partidos políticos. Entonces, ahí te ponen otra traba más. Entonces, hay muchas desventajas en esa participación para los candidatos independientes y comentas que quizá por eso en la práctica la figura ha decaído en personas que ya tienen como alguna estructura, ¿no? Quizá pertenece a un partido o tienen un apoyo económico importante, ¿no? Para hacer. Vamos a ver qué opina la gente sobre este tema, si realmente son independientes los candidatos independientes en un sondeo y después regresamos a ver qué nos comentas tú. Bien, claro. Pues sí, tienen un largo tiempo, tienen una trayectoria los dos y yo creo que el que se salgan de un partido no quiere decir que ahora sí no sean capaces para ser candidatos independientes. En realidad, no aseguraré que fueran completamente independientes. Me parece que si todavía no logran ser autónomos, me parece que están muy ligados a dos partidos en específico, pero vaya, es solo un primer intento de lograr una candidatura independiente real, ¿no? Sería difícil que en el primer ejercicio resultara bien, ¿no? Ojalá y así fuera, yo creo que una cuestión más tajante, ¿no? Pero no lo es, ciertamente. Si nosotros vemos al Bronco, pues sí, es alguien que ya pasó por el PRI. Si vemos a Margarita Zavala por el PAN y, bueno, viéndose no elegida por su partido y hecha a un lado, ¿no? Por el que hoy candidatea en el PAN, pues ciertamente ella buscó la forma y, pues, creo que su figura, más que la de los otros, por ya haber sido una figura pública, incluso ya perteneciente, ¿no? A... de manera indirecta a través de su marido, pues, obviamente, tendría mayor oportunidad de que la gente la conociera. La palabra independiente es un tanto muy ambigua, ¿no? Porque ellos tienen que apoyarse en alguien definitivamente para poder llegar a hacer lo que ellos desean. Yo considero que de ahí debía de ser mucho el criterio de los que lo están apoyando y del pueblo en sí. Porque como ahorita hemos pasado con varias experiencias con diferentes partidos y nos han defraudado, no creo que sabiendo cómo está ahorita la situación puedan apoyarles. Eso depende mucho de todo lo... de conforme han trabajado durante su proyecto de candidatura, por supuesto. Bueno, creo que también se tendría que investigar un poquito más acerca de lo que... de lo que vienen proponiendo cada uno, de cómo se sustenta su campaña, de cómo... de dónde es que sacan los fondos para llevarla a cabo. Y, bueno, pues, no sé si sean totalmente independientes, pero creo que sí deben de tener un pequeño sustento en otras cosas. Muy bien, muy interesante el sondeo. Prácticamente las personas opinan si huele a algún partido, si estuvo en algún partido, ya no es totalmente independiente, ¿no? Hay quien dice, bueno, sí, tiene que haber tenido algún antecedente para que lo conozcan y uno de esta manera pueda postularse y conseguir los objetivos. Pero es un tema bastante polémico. ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo creo que, como lo comenté en un inicio, la mayoría de los que hoy aspiran o tienen una participación política tuvieron una participación partidista. La mayoría. Sin embargo, eso no desacredita la figura de candidato independiente. La idea de un candidato independiente es representar realmente a los intereses de la sociedad, los intereses del ciudadano. Yo creo que debe de haber muchos ciudadanos que hoy van a apoyar ese tipo de figuras. A pesar de que, desde este momento lo digo, al gobierno no le conviene, a los partidos políticos no le convienen y van a hacer una serie de manifestaciones para desacreditar y tratar de extrangular esta figura. ¿Por qué? Porque todos esos privilegios de los que hoy gozan los partidos políticos puede ser que en algún momento se le lleguen a quitar y, por supuesto, sería un acabose para ellos, ¿no? Hoy la sociedad está exigiendo, ante ese hartazgo de la partidocracia, una mayor participación real de la sociedad. Están exigiendo espacios y los partidos políticos que en un inicio creo que fueron benéficos para el país, hoy están sufriendo una de sus decadencias más notables que hay. A ver, hablando sobre el caso específico en este proceso electoral, el mismo son de tocaban el caso del bronco que recientemente se acaba de incorporar a la boleta, ¿no? De manera original estaba aparentemente solo Margarita Calderón había conseguido los requisitos y bronco a través de una revisión lo logra y, bueno, ya estaríamos hablando de estos dos candidatos independientes. ¿Cuál es el aporte que vamos a tener de estos dos en este proceso electoral? ¿O qué tanto ellos podríamos decir son estandartes, se adecúan para este tipo de casos se creó la figura? Otro muy emblemático es el de que todo el mundo habla de Pedro Kumamoto, ¿no? Y dice, no, él es una, este, un ciudadano que a través de redes sociales con ideas jóvenes y tal, él es como que la figura de candidato independiente. Estos otros dos también, este, los ubicamos acá en esta participación en la elección presidencial. Ok. Este, he tenido la, la fortuna y la oportunidad de platicar con los tres y yo creo que hoy sí representan ellos los intereses de la sociedad en cuanto a las candidaturas independientes. Seguramente traen algún, algún atavismo, traen alguna relación directa con algún partido político, pero, insisto, eso no quita el hecho de que las candidaturas independientes deban de salir adelante. Hoy ven en ellos, por supuesto, en este juego político pues algunos como adversarios, ¿no? Yo puedo decir directamente, en el caso de Margarita Zavala pues se convierte en un adversario directo para Naya que, pues de origen vienen del mismo partido político, ¿no? Pero de igual forma sucede con Jaime Rodríguez. Jaime surge, nace y crece con el priismo y luego él dice pues haber vomitado todo lo que tenía que ver con el pri y decir yo soy un candidato independiente, ¿no? Creo que ambos representan una candidatura independiente tal vez con sus manchas o con sus etiquetas, pero que al final son los únicos que se están atreviendo a abrir la ventana de la democracia, la ventana de la participación de la sociedad y eso sí hay que aplaudirlo porque independientemente de que traigan un pasado partidista lo cierto es que van a abrir un futuro realista hacia la participación ciudadana, ¿no? Y a mí sí me gustaría verlos enfrentándose en los debates y por supuesto generando una gran expectativa hacia la elección 2018. Esta elección es como la elección madre, ¿no? Porque se eligen desde el presidente para abajo pero aparte se da la incorporación a nivel presidencial de esta figura jurídica y creo que la sociedad ya está cansada de lo que les han prometido los partidos políticos y que nunca han cumplido. Ellos también llevan una gran responsabilidad y un gran compromiso. En el caso de que así sea de que algunos de ellos llegaran a la presidencia de la república pues cuando menos sí tienen la obligación de cumplir un gran porcentaje de lo que ellos propongan. Qué bueno Jaime Rodríguez Calderón el Bronco ya tuvo el antecedente de haber obtenido la gobernatura que fue un caso también emblemático en su momento del estado de Nuevo León que es un estado enorme de la República Mexicana y el presidente ya vivió eso que la gente pensaba por ser independiente va a ser todo muy diferente al tema de los partidos. Creo que algunas cosas se cambiaron pero también recibía mucha crítica como decías quizá sistémica no sé pero también así como tenía muchas expectativas de haberlo logrado también mucha crítica de este sistema. Ahora ahí vienen unas cuestiones interesantes que no hay que dejar de lado si hay también desventajas en la figura porque bien se comentaba propicia un poco más dispersión del voto y quizá la dispersión del voto también favorece al partido hegemónico cuando hace una dispersión entre la oposición o cuando por ejemplo teníamos un solo candidato independiente quizá se decantaban más votos para quien estaba a favor de la figura y ahora si tenemos dos o tres entonces eso también propicia más dispersión del voto hay desventajas en ese sentido que participen muchos candidatos en una elección en este caso bueno son dos pero si pudieran en otro tipo de proceso ser tres o cuatro independientes y que propicien que haya más dispersión de la oposición yo lo veo con diferente sentido para mí entre más candidatos independientes surjan es mejor porque eso significa que hay mayor participación por el lado político electoral y de acuerdo a los intereses del sistema político mexicano pues pareciera que si hay dos o tres a ellos les conviene ¿por qué? porque efectivamente dispersan el voto es el divide y vencerás y seguramente a ese partido que tiene ya cierta presencia pues le conviene dividirlos un poco es más hasta económicamente les conviene porque ese monto total de los 42 pesos que hablamos pues si son entre dos o entre tres pues imagínense a cuánto les toca a cada uno en ese sentido creo que si hay una dispersión pero yo voy a seguir aplaudiendo la participación ciudadana porque la participación ciudadana existe sin embargo no hay los canales adecuados para poder incorporarte y participar yo estoy seguro que muchos hoy en México quisieran participar por un cargo de elección popular pero al no tener los mecanismos al no conocer las estrategias pues se quedan por supuesto solamente en el intento ¿por qué? porque los partidos políticos ya dijeron qué es lo que van a hacer cómo lo van a hacer y por supuesto pues es algo que no lo van a querer soltar muy bien o sea candidatos independientes en vez de partidos prácticamente llegaremos a un momento en que una figura tú decías ahí un temor ¿sustituye a la otra o podría en este término una figura sustituir a la otra? o sea ya teniendo consolidada ¿no? como ahorita decían es un primer paso el tema de las candidaturas independientes ¿ya no necesitamos partidos políticos? no no estoy de acuerdo en ese sentido yo creo que el sistema de partidos políticos en una democracia es necesario pero el sistema de partidos políticos en México se corrompió entonces lo que está generando la participación de las candidaturas independientes es por supuesto que hay una transformación de los partidos políticos con la intención ya de mejorar ellos lo que hicieron fue que se comieron el pastel completo y aún así no dejaron nada para nadie los partidos políticos se crean por ciudadanos los candidatos independientes también son ciudadanos con la gran diferencia que el poderío la hegemonía y el imperio de los partidos políticos pisotean a cualquier otro ciudadano que quiera participar es más dentro de los partidos políticos algún candidato o alguien que llegue a ocupar un cargo de elección si no va de acuerdo a los intereses del partido lo hacen a un lado y lo eliminan entonces ese monstruo que hoy se llama los partidos políticos en México deben de tener una transformación no creo que la desaparición de los partidos políticos sea algo benéfico para la democracia no, no lo creo pero si la participación de los ciudadanos a través de las candidaturas independientes están generando una transformación dentro de los partidos que eso si abona a la democracia eso si logra bien muy bien ahora para finalizar este tema de la contienda equitativa ya hemos tocado algunos puntos en los cuales están en desventaja los candidatos independientes algo que quisieras abundar al respecto o algún dato específico sobre este último proceso que estamos viviendo bueno pues de las desventajas y hablando de los tres grandes candidatos que se dieron en esta elección 2018 que todavía están ahí por ejemplo Margarita Zavala consiguió un número importante de respaldo de ciudadanos en 26 estados cuando la ley establecía que eran cuando menos 17 ella consigue en 26 estados el bronco consigue en 25 estados y Armando Ríos Peter consigue en 22 el caso de Marichuy que es esta persona indígena que en su momento despertó el agrado de mucha gente pues resulta que ella no lo pudo lograr más que en dos estados entonces ahí con esto quiero demostrar todas las grandes barreras los grandes candados que tiene la legislación mexicana para la participación ciudadana no me preocupa la participación de candidatos independientes me preocupa la falta de legitimación para la participación ciudadana yo lo tomo así un candidato independiente representa los intereses de la ciudadanía los partidos políticos solamente representan los intereses del mismo partido entonces la participación de los candidatos independientes legitima esa participación ciudadana pero con tantos candados es muy complicado los que en alguna ocasión hemos entrado a participar bajo esta figura sabíamos de todas las pues inconsistencias y todos los candados que nos iba a poner la ley en mi caso particular a mí me otorgaron el registro casi casi igual a lo que le pasó al bronco a mí nada más me faltaban 14 días para que concluyera el periodo de campaña y me otorgaron mi registro y tuve que hacer valer también mi JDC como lo hizo Jaime Rodríguez haciendo ver que ellos acusaban a uno como candidato de que uno era un tramposo de que porque había credenciales repetidas que había credenciales falsas cuando les pedimos a la autoridad que nos demostraran cuáles eran nunca lo hicieron entonces fue donde surge la duda y yo hice un análisis científico matemático a través de una persona que goza de sus conocimientos y me demostró cuál era el algoritmo que el órgano electoral estaba utilizando con la intención de desacreditar a los candidatos independientes el gobierno la autoridad el INE en este caso ha hecho exactamente lo mismo le dijeron tramposo a uno le dijeron tramposo al otro le dijeron a todos llega el trife y con cuatro votos a favor y tres en contra les dicen que los que se equivocaron fueron ellos entonces ¿qué es lo que hacen de manera sistemática? desacreditan a los candidatos independientes que saben que es un contrapeso ellos tratan por supuesto de ganar adeptos y llega el trife y dice no el que está equivocado eres tú ojalá se pudieran comer las palabras que dijeron no estoy ni a favor ni en contra de uno o de otro pero lo cierto es que hubo irregularidades eso habla del descrédito y la falta de credibilidad por parte de los de los institutos políticos en este caso del INE en donde dice primero de entrada que X candidato es un tramposo y cuando se viene la revisión pues dice no fíjense que no que el tramposo eres tú entonces este es un llamado de atención un despertar ciudadano que es a lo que yo quisiera llegar vienen elecciones y seguramente en menos de dos meses y medio puede cambiar la historia del país digo puede cambiar porque la tendencia ya todo el mundo la conoce es solamente tendencia no significa que eso vaya a pasar pero hay una tendencia hay que razonar muy bien el voto hay que saber decidir por quién vamos a votar y les digo algo votar significa decidir pero no significa que lo que nosotros votemos eso vaya a ser entonces si hay que tomarlo en consideración yo si los invitaría a todos para que tomen en consideración a los candidatos independientes que hoy sea una ventana más de participación social de la sociedad de esa sociedad civil organizada y por supuesto de todas esas aspiraciones que como mexicanos sabemos que nos merecemos pero que hoy en día no nos ha tocado la democracia se construye paso a paso en México la política y los políticos han pisoteado realmente esos términos y creo que es el momento de poder conciliar intereses de generar un futuro mucho mejor para México pero no lo van a hacer los políticos ni tampoco lo va a hacer la elección eso lo vamos a hacer los ciudadanos quien crea que porque va a llegar X o Y va a transformar el país estoy seguro que no puede ser quien empiece a delinear la forma de hacerlo pero los únicos que vamos a transformar este país vamos a ser nosotros los ciudadanos es correcto pues muchas gracias Yoni por acompañarnos ha sido muy enriquecedor conocer más acerca del tema de los candidatos independientes y como bien comentabas al final es parte de nuestras responsabilidades como ciudadanos parte de nuestra ética y de este amor que le debemos tener a nuestra nación a nuestro México pues podemos informarnos bien conocer este tipo de temas y también analizar todas las opciones para representarlas en un voto razonado en una participación también razonada en este proceso electoral y con esta invitación nos despedimos muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Democracia Democracia 2018 y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.